a qué no se imaginan por quién están reunidas todas estas manadas he encontrado motos de diferentes cilindradas desde bajas medias y altas y hasta una belleza exótica y pues sí este señor es quien será el protagonista de esta ruta pero ya te lo presento así que rueda intro muy bien en esta oportunidad nos encontramos en la estación de servicio en conmemoración de los 48 años de victoria mejor conocido como el país vídeo una vez dadas las reglas para salir a la ruta nos preparamos a salir de acá me pareció increíble ver tantas motos juntas en una sola salida yo calculo como unas 400 motos o más una de las cosas bellas que existen en el mundo motero es que no importa quien sea quien está detrás de ese casco en la ruta todos se convierten en hermanos nos saludamos como que si se tratara de un amigo y conocemos de toda la vida y eso es algo maravilloso ya que en la ruta te puede pasar cualquier cosa por eso siempre antes de salir a una ruta trata de conocer a quien esté contigo trata de saludarlo trata de sencillamente de generar esa empatía ya que tú no sabes si vas a ser tú el que lo vas a ayudar o si va a ser esa persona el que te va a dar una mano porque literalmente todas las rutas tienen sus sorpresas así que mi mayor consejo es siempre que vayan a ruta traten en la medida de lo posible de por lo menos chocar un puñito ya que eso genera una confianza que luego te puede salvar la vida la alegría no se hace esperar para subirnos a nuestros caballos de metal y salir rumbo a nuestro destino mire y tú porque dices que habían 400 motos bueno porque eso fue lo que calculé no a mí me parece que habían 200 motos máximo 300 mira gracias a dios todo queda grabado ajá pero tú les contaste no le mientas a la gente que después te dejan comentarios violentos a broma tú como que tienes son ganas de pelear no 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 pero para llegar al momento exacto mejor las cuentas de aquí a ver hay una dos tres cuatro ya me perdí el empiezo desde que otra vez ya una dos no nos hago sigue narrando y luego ya tengo el número así dale dale bueno lo importante es que hayan bastantes motos y así nos dirigimos rumbo a nuestro destino mira una pequeña reflexión que te quiero dejar en esta era moderna todos cambiamos dinero por cosas materiales zapatos comida autos y hasta motos pero lo que a veces se nos olvida es que para poder tener ese dinero tuvimos que dar nuestro recurso más valioso el tiempo ya que cambiamos tiempo y conocimiento por dinero así que la próxima vez que compres algo recuerda que eso que te compras lo haces con el tiempo de tu vida así que haz que valga la pena y cuídalo como en los minutos que ya no volverán bueno esto es el parador motor 5 es un parador motero donde todos los fines de semana se encuentran muchísimas motos en esta oportunidad se hizo por la celebración del cumpleaños del país de verdad habían demasiadas motos hubo una larga fila tuvimos que esperar sin embargo el espacio de verdad aloja muchísimas personas una de las cosas interesantes que tiene el parador motor 5 es que combina lo que sería el ámbito rural o la naturaleza con la gastronomía porteña un lugar bastante ameno para ir a compartir con todos tus amigos moteros así que es súper recomendado además una buena atención y siempre con la mejor onda que caracteriza este tipo de paradores parador motor 5 acá estamos nos dieron nuestras entradas vamos a buscar algo que tomar o comer para que bueno porque tenemos hambre y sed así que vamos a ver qué hay acá para comer y bueno y a ver si algo más aparte de hamburguesa porque a mí no me gusta mucho la hamburguesa vamos a ver si esta es la fila para para pedir las cosas de tomar y para ver el menú qué hermoso aquí estamos con el grosso de muy bien Agustín y qué tal estuvo la ruta Agustín increíble la verdad estuvo muy muy buena el viaje todo de la caravana y qué tal y cómo ibas con tu moto en esa ruta la verdad que increíble estaba probando el motor que recién lo terminaba de hacer y la verdad que quedé muy contento quedó a punto el motor quedó increíble o sea si te puedes pagar a ti mismo pues claro a usted te pido la comida una vez y la hamburguesa ok y qué más tienes aparte de hamburguesas no no pero aparte ok buenísimo bueno ya saben ahí tienen el menú por si quieren ir pero bueno a lo que vinimos la entrevista con el país bueno hoy estamos acá con el país al cual quiero hacerle algunas preguntas y bueno que nos cuente un poco acerca de su vida que sea girando bueno ante todo gracias por venir eh gracias por venir moto 2 pro por estar acá en la segunda rodada que nos acompañás así que te agradezco te agradezco también por la difusión a vos y a todos los youtubers e influencers que estuvieron promocionando esta rodada y me da muchas ganas de hacer una rodada a beneficio ahora ya que cada vez está habiendo más gente hoy creo que anduvimos entre las 250 y 300 motos y fue muy lindo verlos rodar no uno adelante mucho no disfruta pero cuando para para filmar y ve toda la caravana pasar es algo hermoso si totalmente bueno una de las cosas que me gustaría preguntarle ya que lo tengo aquí de frente y a cara es cuál es su nombre realmente mi nombre es real sí porque el pai para los que no los conocen o para los que tienen trasfondo existe alguien no mi nombre es vitorio el real hoy en día ya hace ocho años que cambié mi nombre por una cuestión de haters y hoy en día me molesta cuando lo digo por qué porque me molesta o me lo dice un familiar o bien un amigo a la rodada que me conoce toda la vida y me molesta no sé por qué y de pequeño como le decían pero bueno quedó el vitorio y yo me siento cómodo con vitorio es más me cambió el nombre del documento para que tengas una idea a esa altura llegamos imagínense si me puse patricia ahora bueno pero le combina con el color del cabello la patricia tiene que el pelo así como medio plateado se está poniendo blanco yo pensé que yo pensé que era un tema que se le puede todo plantear naturales naturales ok pero bueno vitorio vitorio y pai por proyecto audiovisual inteligente muchos me dicen el gurú de las motos pero no es por eso significa proyecto audiovisual inteligente hace cuánto tiempo comenzó con esto porque realmente las personas que a lo mejor lo ven y te dicen no seguro se le hizo súper fácil y me imagino que no que tiene años haciendo esto yo estoy de lunes a lunes lo vengo haciendo hace diez años llegué a las redes sociales hace cuatro justo el 17 de octubre se cumplieron cuatro años y entró como un hobby y bueno hoy en día dándole con un caño por ir a la moto y a las marcas no vendiéndolas sino diciendo lo que pienso de ellas no sé si logré lo que logré estamos claro no pero sí sí está obviamente nosotros que vamos de afuera por mi caso que estoy comenzando lo veo como una referencia tanto en el mundo de la motocicleta como como de por sí en lo que es el marketing todo este proceso de venta porque esto no es nada fácil es un trabajo de día a día entonces y cómo hace para llevar la vida personal y la vida de youtuber o de cuesta me pasa con con amigos influencias como por ejemplo ya hago por américa que le mando un saludito que es un motoviajero me dice la verdad que te admiro por lo que hace porque con familia es mucho más difícil si con familia rindo un 60 por ciento de lo que puedo llegar a hacer porque tenés que dedicar el tiempo a la familia también no pero por suerte me apoya sobre todo mis hijos que están ahí son fanáticos de las dos ruedas también así ok qué consejo le daría a una persona que esté iniciando en este mundo consejo primero que aprenda a conducir bien o vaya a un centro donde le enseñen o mire vídeos donde te enseñen mucha gente experta también que hace mucho tiempo cuando moto por ejemplo cuando frena aprieta el embrague es un mal ejemplo eso porque lo que tenés que hacer es frenar con los dos frenos utilizar los dos frenos y para manejar utilizar las piernas también trabajar con las piernas y acompañar pero yo por ahí tengo experiencia pero no soy un instructor solo quería que primero se instruyan después hagan registros y comiense por una moto chica no claro cuál es el nuevo digamos que el nuevo punto o las nuevas cosas que quiera abarcar el país en tanto en su vida como como hay algo pendiente cuando compre la veneli para viajar y no pude viajar por la pandemia yo hoy en día después de mucho tiempo dejé mi trabajo que me esclavizaba para lo que hacía yo pienso que el país viajero tiene que venir haciendo algo por distinto no siempre el viaje sino más algo para el oficinista que tiene dos semanas o tres semanas de vacaciones y viaja y eso es lo que se viene a futuro por ahí en 2022 en el canal más allá de los reviews los test no un canal nuevo sino dentro del mismo canal un viaje con mi filosofía no yo por ejemplo si una persona de cuando viajo paro en un pueblito me como una picadita voy a la plaza estoy ahí tranquilo y si un viaje de dos días lo hago en 34 tratando de volcar un poco eso no buenísimo eso va a estar buenísimo y cuáles serían sus referentes en cuanto al mundo de digamos que de creación de contenido cuáles son los referentes del país yo no miro mucho youtuber hoy en día sinceramente pero hay una persona que yo aprecio mucho y en este mundo me ha enseñado mucho por ejemplo sebastián porto es un amigo que pude conocer subcampeón mundial de moto 2 lo que es hoy en día el moto 2 la categoría anterior al moto gp queda acá de chivilcoy por suerte y también un crack que le pido consejos para manejar y para manejarme hoy en día porque aparte para manejarte con las marcas tenés que saber manejarte el gato barbería a nivel lo que es test y review de motos trato de más allá de pedirle consejos de hacer algo porque para mí un review de moto no es hacer 10 cuadras con una moto para mí mínimo tiene que hacer 1500 kilómetros para poder probarla entonces es lo que intento hacer con el canal y detrás de todo este proceso de creación de contenido en cuanto al tema de las motocicletas y los reviews existe algún tipo de preparación es decir de alguna forma has estudiado mecánica o algo algo como esto no mecánica no siempre lo digo lo mismo yo soy caradura soy desarmadora de moto desarmo moto cambio un cambio de membrana que puedo cambiar una cadena lo elemental y básico y la vez que me tocó desarmar un motor estoy con algún mecánico me está dando una mano y uno trata de aprender pero no soy un loco de la mecánica no para nada y con respecto a ustedes tampoco los preparo ni hago como hacen muchos me escribo todo lo que tengo que hablar no yo me bajo de la moto y trato de decir lo que me sale en el momento improviso todo el tiempo ok por último y con esto cerramos la entrevista es que te impulsó antes de conocer la motocicleta antes de conocer esto que te impulsó a decir voy a empezar a andar en moto y cuando era muy chiquito estamos andando en 86 yo soy de moreno había un circuito de enduro atrás arranque con una zanela y después todos mis amigos iban comprando las xr las enduro íbamos al circuito y nada de a poquito fuimos progresando y teniendo moto y estando ahí la verdad que me encanta hoy en día no puedo andar en las cosas que no hacen moto mi paseo hace 32 años que lo hago bueno fue un placer haberlo conocido acá muchísimas gracias no gracias a usted en verdad y bueno nos despedimos gracias por la entrevista y eso fue la entrevista con el país y así nos despedimos de este épico personaje sin antes pedirte que por favor le des like suscríbete o si puedes comparte recuerda que ese es el combustible que mueve el motor de mi motivación nos vemos en un próximo episodio de moto 2 pro